No pierdes la pena, escápate conmigo mi nena Yo quiero ser tu compañero y que te lleve a la luna A la santidad, quiero ser protagonista de patatos de otro lado Tú sabes cuando rato, no te arrepentirás Se llama, oiga belleza el colegio Que bien se ve cuando camina por el colegio Me llevaré a las estrellas en el receso Que bien se ve cuando camina por el colegio Me llevaré a las estrellas en el receso Bienvenidos a O7 Music College que se siente y que que agarren su colegio que no de la clase de hoy o tu vete a la gente que está y 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 y y y ¡Próxima, próxima! ¡Dale! ¡Dale, dale!